Benjamín Vicuña habló de su estado civil. Está en pareja con Milka Healy, romance entre el chileno revelaron que Benjamín. Vicuña estaría saliendo con una modelo que es amiga de Silvina Luna Noticias que dijeron los políticos y periodistas de. La llegada de Tucker Carlson al país Marie Claire, pelo seco en invierno. Así podés hidratarlo cara se cumplió un año. De la muerte de Isabel II y así fue el homenaje de la corona real británica para brisas Toyota presentó su. SV más lujoso compartí esta nota Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló de su estado civil. El actor chileno salió a desmentir que está en pareja con Milka Healy, íntima amiga de Silvina Luna. En los socios del espectáculo arrojaron la bomba del supuesto romance entre el chileno y la modelo. Pero Vicuña lo desmintió. Desde sus redes sociales, el actor chileno compartió una foto en sus historias de Instagram, donde rompió el silencio sobre los rumores que corren en los medios donde tendría un nuevo amor en puerta. Acá es Dominicana. Filmando, soltero y tranquilo. Más solo que Rambo. Gracias, agregó Benjamín Vicuña donde se mostró sonriente y desmintió todo rumor de romance junto a Milka Healy. J. M.